justifica ser presidente por diego arago o el sueño de muchas personas es llegar a ser presidente de la república de muchos países pero en este análisis que hago con objetividad y con el fin de dar a entender lo difícil ingrato y perjudicial para muchos presidentes y expresidentes en este caso me limitaré a los latinoamericanos de finales del siglo 20 y del presente comienzo diciendo que para muchas personas el presidente es un sueño alcanzar la gloria destacarse ante los demás gozar de reconocimiento honores y poder para algunos riqueza pero en la medida que el camino se va desarrollando se van presentando las tentaciones la necesidad de dinero para el inmenso costo de las campañas pago de favores la vinculación en muchos casos con personajes delincuenciales encontrar la manera de lograr un gran capital económico manejar el control de sus familiares y amigos cercanos que utilizan la proximidad para su beneficio comprometiendo al presidente en errores que muchas veces cae sumado a todo lo anterior los enemigos que se van granjeado durante su carrera política y más aún en el ejercicio del poder un expresidente me decía que él sentía siempre una gran angustia porque se situaba con un pie en la cárcel y otro en el cementerio aunque me aseguraba que nunca había abusado del poder costándole mucho llegar allí alejándose de su familia y entrando en gran soledad todo ello por el poder que lo envolvía a nivel de ejemplo podría citar más de 20 expresidentes latinoamericanos que han terminado presos exiliados y perseguidos solo citaré algunos que han estado o que serían los próximos en perú alberto pujimori a la gracia suicidado boyalta humala alejandro tonel pero parlo kushinsky pero castillo y a la actual presidenta de ilma bulwarte en brasil fernando coyote melo josé sarney luis ignacio lula da silva actual presidente dilma russell y michelle temer en ecuador acta la ucarán rapa el correa fabián alarcón lenin moreno y jorge glas en venezuela marcos pérez gimeles carlos andrés pérez en panamá el famoso general noriega quien murió en prisión el empresario ricardo martinelli los ha habido en argentina bolivia paraguay méxico honduras el salvador guatemala haití y bueno otros países más que se me escapan pero lo cierto es que no hay trabajo más ingrato que ser presidente de una república colombia desde los pocos países que sus presidentes han pasado por prisión limitándose al siglo pasado y al presente se registra el expresidente conservador laureano gómez quien al ser depuesto del poder por golpe de estado estuvo detenido poco tiempo hasta marcharse al exilio en cambio su sucesor de hecho el general gustavo rojas pinilla terminó encarcelado en una fragata por mucho tiempo de ahí en adelante ya los presidentes honestos a perpisano por el famoso proceso 8.000 no lo pudieron poner en prisión recientemente el presidente álvaro uribe vélez lo tuvieron detenido comisiliariamente en corto tiempo por un burdo voltaje que aún lo persigue todo lo anterior lleva a la realidad que no existe trabajo más ingrato y mal pago que esa dignidad no solamente por el fin sino por las horas los días los meses y años de presión angustia e incertidumbre del futuro gobernante por eso en la pregunta justifica ser presidente quizás preguntarles a ellos si ha valido la pena donde el mismo su familia y su futuro son imprescindibles no 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 no